Pensé que al encontrarte nuevamente construiría otra vida Qué pena pues de allí es tan diferente, frívola, poseída Salvaste con tu leve condición mi sufrimiento Me crece la actitud de tu ficción, ya no te siento Si piensas nuevamente en el pasado, de ti fui más ferviente enamorado Pero como lo cierto es el presente, te tengo que olvidar Porque eres diferente Salvaste con tu leve condición mi sufrimiento Me crece la actitud de tu ficción, ya no te siento Si piensas nuevamente en el pasado, de ti fui más ferviente enamorado Pero como lo cierto es el presente, te tengo que olvidar Porque eres diferente